1976, se apagó el verano, se escuchó la voz seca del otoño. La ciudad se llenó de carretas negras, conducidas por sombras. Los relojes tomaron la costumbre de detenerse muy temprano, porque la calle y la noche eran una combinación impensable. Los gritos de las almas que intentaban escapar de sus perseguidores se escuchaban con claridad, pero nadie tenía atención para prestarles, ni amor suficiente para salir en su ayuda. Las ventanas perdieron su propósito principal, mirar la vida, y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos.